Música Amigas y amigos de la Ciudad de México, miren dónde estamos. Estamos en el Zócalo, en el corazón de esta ciudad, en el corazón de este país. Y quiero convocarlos, quiero recordarles que tenemos el primero de marzo una cita con Estochius. Una cita muy importante porque ese día arranca la campaña de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República y arrancamos también campaña aquí en la Ciudad de México. Yo te invito para que te sumes a este gran evento en este maravilloso lugar, donde se asientan los poderes de la nación, los poderes de esta ciudad, el Zócalo que es el escenario tradicional de lucha y de donde se hacen eco todas esas grandes causas que hoy se enarbolamos. Justicia, paz, seguridad, contra las desigualdades. Acude este primero de marzo y ven aquí en esta gran explanada. Nuevamente ocupemos este gran lugar para que triunfe nuestro pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!